Mirar tus ojos no me alcanza Besear tu boca ya no basta Estoy perdido en la oscuridad Amarte tanto me desvela Y por las noches luna llena Mi cuerpo no te deja de buscar Nuestras almas no se quieren separar Dame la llave de tu corazón Dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón Una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Es este corazón salvaje El que te acecha y tiene hambre El que no está dispuesto a renunciar No dejemos de luchar por la verdad Dame la llave de tu corazón Dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón Una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Por las noches le pregunto si fui yo quien te amó Un extraño que le dé coraje a esta pasión Un extraño que paradió al despertar Dame la llave de tu corazón Dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón Dame la llave de tu corazón Una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Dame la llave de tu corazón Dame la llave de tu corazón Dame una violencia Gracias.